¿Cuánto pueden decir amén? ¿Pueden tomar asiento? Siempre es un privilegio traer la palabra del Señor. Amén. Si tienes su Biblia ahí, déjala abierta o prenda su Biblia como muchos la tienen en su teléfono. Y vamos a mantenernos ahí en el libro de Santiago, capítulo 26. Pero antes de que prosiga, quiero hablar un poco acerca de algo que se conoce como las cinco solas, que tal vez muchos de nosotros nunca hemos escuchado. Y las cinco solas es parte de lo que se conoce como las solas de la Reforma. Durante el tiempo de la Reforma hubo varias cosas que marcaron la historia. Y de esas cinco fueron, podemos decir, la base principal para nuestra fe hoy también cristiano. Y una de esas solas, reconocida como sola escritura, usted lo ha escuchado. Nosotros hemos hablado acerca de sola escritura, que significa solo por medio de la escritura. Y estas solas se pronunciaban en latín. Pero en español, sola escritura quiere decir solo por medio de la escritura. Sola fidei, que significaba solo por la fe Dios salva. Sola gracia, que significaba solamente por la gracia. Solos cristos, o solo cristos, significaba solo Cristo, o solo a través de Cristo. Y por último, lo que voy a estar hablando en esta tarde, soli deo gloria, que significaba la gloria solo para Dios. Amén. Y cuantos creen que la gloria se la merece solo Dios. Amén. Quisiera yo hablar en esta tarde de un tema muy importante para mí. Yo creo que es muy importante para cada uno de nosotros. Y como le dije, si usted tiene su Biblia, siga conmigo. Y vamos a estar leyendo una vez más, Santiago capítulo 1, versículo 26. Algo muy importante, Santiago dice aquí, dice, si alguno se cree religioso, entre vosotros, después una coma, y después dice, y no refrena su lengua, coma, sino que engaña su corazón, está hablando el individuo, la religión de tal, o la religión de esta persona, o su creencia, su fe, es que es vana. Y me recuerda a esa palabra vana cuando el apóstol Pablo dijo, y nosotros lo celebramos el domingo anterior, la Pascua, cuando Pablo dijo, en vano sería nuestra predicación que si Cristo nunca hubiera resucitado. En vano sería lo que estamos haciendo nosotros en este lugar. Sin embargo, yo hago la pregunta en esta tarde, y yo quisiera que usted la piense también, y se haga esta pregunta, porque muchas personas han escuchado esta pregunta, y a veces se dice, no encuentran la respuesta adecuada, la pregunta es, ¿cuál es nuestra meta como la iglesia? Yo quiero que medite sobre eso. ¿Cuál es la meta de nosotros como la iglesia? Es una pregunta que la podemos contestar colectivamente, y también individualmente, la podemos contestar. Colectivamente, porque sabemos nosotros que la iglesia está compuesta de individuos, como usted y yo, que hemos aceptado la palabra de Dios, hemos tomado un pacto, una promesa, para llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y que sabemos que la iglesia es algo visible y no algo invisible. Porque sabemos, de acuerdo a la Biblia, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11.2, voy a leer de la Reina Valera 1909, la versión antigua, porque me gusta como lo dice Pablo aquí, en 2 Corintios 11.2, dice Pablo, pues, que os celo con celo de Dios. Pero mire lo que dice Pablo, porque os he desposado a un marido. ¿Para qué? Para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Esa era la respuesta del apóstol Pablo. La palabra clave aquí es desposado. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Cristo. Y quiero presentarlos ante él puros como una virgen. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estamos hablando de qué es la meta de la iglesia colectivamente. Así que estamos comprometidos, usted y yo, es decir, estamos comprometidos con su palabra y con este pacto nos hemos comprometido a guardar su palabra. Ahora, también podemos contestar la pregunta, ¿cuál es la meta de la iglesia? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es nuestra meta? Individualmente, que sabemos que nosotros, que dentro del cuerpo de Cristo, somos miembros individuales dentro del cuerpo. Cada uno tiene un propósito y un trabajo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? Cada uno de nosotros tenemos un trabajo. Pero yo me voy a enfocar en la parte individual y no en la parte colectiva. Yo quisiera que me escuchen esta tarde. ¿Cuál es el propósito o cuál es nuestra meta como la iglesia individual? No sé si usted jamás ha pensado sobre eso. ¿Por qué nosotros llegamos a este lugar y adoramos a Dios? ¿Cuál es la meta de nosotros? ¿Será una religión igual como las otras o una iglesia igual como otra iglesia? ¿O hay algo detrás de todo esto? Es la pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros. Si usted va a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18. Vaya conmigo. Primera de Corintios, 12, 18. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, dice más, Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. En la historia antigua, ¿cuántos se recuerdan de esa historia de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cuántos la han escuchado? Alice in Wonderland. ¿O no han escuchado esa historia? ¿Cuántos escucharon o ya vieron esa película, esa caricatura? ¿O lo han leído? Alicia en el País de las Maravillas. Hay un momento donde Alicia está caminando en la historia y se enfrenta a ella con un gato gordo. Que está atravesado sobre un árbol. Y el gato, muy astucio el gato, astuto el gato, la queda viendo. Y ella hace, y el gato le dice a Alicia, Oye, ¿para dónde vas? Y ella voltea y le dice, ¿qué camino debería tomar? Y el gato la voltea y le dice, bueno, eso depende para dónde vas. Y Alicia le dice, no sé. Y después el gato le responde, entonces, no importa el camino que tomes. ¿Pudiéramos nosotros usar la misma respuesta del gato para conducir nuestras vidas hoy espiritualmente con Dios? ¿Pudiéramos nosotros usar esta misma respuesta para nuestro crecimiento individual espiritual con Cristo? ¿Sí o no? Para el cristianismo religioso, el cual nos rodea a nosotros hoy, es muy fácil tomar el consejo del gato y decir, no importa el camino que tomes. Porque ella en realidad no sabía, ¿para dónde vas? Y dice, yo no sé. Bueno, no importa en qué camino vayas, sí importa qué camino tomes. Si yo hiciera la pregunta, ¿es correcto lo que le dijo el gato a Alicia? La respuesta para muchos fuera que, claro que no. Si yo hiciera otra pregunta, ¿será que todos los caminos o la religión nos lleva a Dios? ¿Cuántos dijeran sí o no? ¿Será que todo nos lleva a Dios? Sé que la respuesta de muchos sería, no. No nos lleva a Dios. Sin embargo, hoy estamos rodeados nosotros de cristianos religiosos. Que aunque tengan la correcta respuesta a estas preguntas, las vidas que llevan demuestran que solamente son cristianos religiosos. Yo sé que se oye un poco fuerte lo que voy a decir, sí. Pero, ¿qué es una persona religiosa? ¿Cuántos de ustedes han pensado en eso? ¿Será que yo soy un cristiano religioso? La respuesta para muchos hoy sería, una persona dedicada es una persona religiosa. Una persona consagrada a Dios, esa es una persona religiosa. Por lo que miramos por lo exterior. Sin embargo, hemos llegado a un tiempo a donde el uso de esta palabra ya no tiene valor. Ser religioso ya no tiene valor en el tiempo que vivimos nosotros. En vez de tener una relación con Cristo por la fe solamente, muchos han confundido la religión pura con una superficial. De creer que solamente por reunirnos una o dos veces a la semana, ya la tenemos hecha. Ahora, ¿cuál es la pregunta, nuestra meta como la iglesia? ¿Cuál es nuestra meta? Por lo tanto, a preferir enfatizar, yo creo que escuche eso, al preferir enfatizar su relación personal con Cristo por encima y en contra de la religión, que viene como una consecuencia necesaria y apropiada de esa relación, muchos cristianos, con las mejores intenciones, le voy a decir, hacen que han colocado su fe en una área de la vida en lugar de permitir que su fe se desarrolle en cada área de su vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hoy el cristiano religioso ha tomado esa fe y lo ha puesto en un lado de su vida y lo demás ha dicho, no necesito mi fe para crecer en Cristo en esta parte de mi vida, solamente en esta parte lo necesito. ¿Y se han vuelto qué? ¿Cristianos? ¿Religiosos? Ahora, nosotros sabemos que esto, la fe, es esencial para nosotros. Para abarcar toda la vida, reconociendo, afirmando y aplicando la doctrina bíblica que creemos, confesamos y que proclamamos. Son tres cosas muy importantes. Lo que usted y yo tenemos hoy, debería ser una doctrina en la cual creemos, confesamos y proclamamos. En el Nuevo Testamento, si usted va conmigo en Santiago, a donde estábamos en capítulo 21, versículos 22 y 25, no lo voy a leer, pero versículos 22 y 25, Santiago rechaza la religión sin valor. Miren lo que Santiago dice, rechazan la religión sin valor de aquellos que son simplemente oyentes, de aquellos que solo escuchan la palabra. Sin ser, sin ser, sin ser hacedores, reales de la palabra. ¿Y qué es lo que dice él en versículo 26, describiendo este tipo de persona que solo escucha, pero no es un hacedor? Señor, si alguno cree, si alguno se cree religioso entre vosotros, miren lo que dice Santiago, y no refrena su lengua, sino que engaña a los demás. ¿No? ¿Qué es lo que dice? Se engaña, dice, sino que engaña su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Es una aplicación individual entre yo y Dios. Yo no estoy engañando a los demás, sino que dice, engaña su corazón. La religión de tal es vana. En otras palabras, no vale nada. Para nada sirve. Una apariencia exterior de ser seguidor de Cristo, por dentro no estar siguiendo a Cristo. El punto de Santiago es simple. Si nuestra boca y nuestra vida no demuestran la verdad de la religión pura y sin mancha, entonces simplemente nos estamos engañando nosotros mismos y engañando nuestros propios corazones. Oh, man. Yo no le estoy predicando a usted. ¿Sabe a quién le estoy predicando? A mí mismo. Porque al leer eso y digo, Señor, si yo estoy viviendo algo superficial, perdóname. Si yo la verdad no he dedicado mi vida, mi lengua, mi conversación, todo lo que yo hago a ti, Señor, perdóname, Señor. Cámbiame, moldame para que pueda ser verdaderamente la religión que yo practique sea pura y no sea en vana. Porque el día que me enfrente, delante de Dios, no quiero que él me vea y diga, esto fue en vano lo que hiciste. ¿Por qué? Porque apartaos de mí que no os conozco. Oh, man. Esas son las palabras que temo yo escuchar en ese día. Pero habrá hombres y mujeres que dirán, pero practicamos todo lo que tú decís, todo, todo hicimos. Hicimos grandes cosas en tu nombre y él va a decir, apartaos de mí, que no los conozco. ¿Cuál es el propósito de la iglesia individualmente? Al colocar nuestra fe, es decir, nuestra relación con Cristo, como un seguidor de Cristo, a una área de nuestra vida, es como decir, no necesito crecer en Cristo en las otras áreas de mi vida. Solamente los domingos o cuando voy a abrir mi Biblia. Pero lo demás, el trabajo, lo secular y todo lo demás, no necesito de Cristo. Si nuestro pensamiento es así, estás mal, porque la Biblia así no lo enseña. Es decir, solamente cuando se trata de asuntos de la iglesia voy a enfocarme en mi relación con Cristo y lo demás no me importa. Pero para que nosotros podamos ir y darle la gloria a Dios en nuestra vida, nuestra fe debería desarrollarse en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué es lo que decían los reformadores? Habían cinco soles y la última era soli deo gloria. Toda la gloria para Dios. En todo lo que se hacía. Qué hermoso, ¿verdad? Y en esos cinco soles encontramos solamente a Cristo. Y a lo último, si se practicaban todos los cuatro, el resultado era que toda la gloria era para Dios. No sé si está llegando a donde vamos a la respuesta de esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Nuestra meta como la iglesia, aquí está la respuesta, es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Cada uno de nosotros. No solamente colectivamente, pero individualmente. Una de las olas, como le dije, soli deo gloria, quería decir, solo a Dios sea la gloria. Y nosotros individualmente y colectivamente en la iglesia deberíamos de reconocer que todo lo que hacemos es para darle la gloria a Dios. Todo. Todo lo que usted hace, o sea en su trabajo secular, o en la escuela, o en sus conversaciones, o en lo que mira en la televisión, o lo que escucha en sus oídos, todo debería de tener el fin de darle la gloria a Dios. Y si no le da la gloria a Dios, mejor apártese de ello. ¿Por qué? Porque es peligroso para su alma. Ahora. Mas el individuo no puede reconocer que su propósito es darle la gloria a Dios en todo, si todavía no reconoce quién es el que está delante de él. Vaya conmigo rápidamente al libro de Isaías capítulo 6. ¿Cuántos están conmigo? Isaías capítulo 6. Vamos a encontrar nosotros una historia tremenda. A donde Isaías es llamado de parte de Dios. Y en los primeros cinco capítulos nosotros vemos cómo Isaías fue usado por Dios. Pero en el capítulo 6, empezando el capítulo 6, Isaías nos demuestra a nosotros cómo fue llamado él de parte de Dios. ¿Cuál fue su llamamiento? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando sintieron el llamado de Dios? Levante su mano. Si se recuerda el día que sintieron el llamado de Dios. Cuando dijeron, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. O predicar, o enseñar, o evangelizar, o ser diácono. O lo que sea. Y Isaías dice, le voy a demostrar lo que pasó. Y en Isaías capítulo 6, versículo 1, dice la Biblia. En el año que murió el rey Useas, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. ¿Cuántos están ahí? Isaías capítulo 6, versículo 1. Él vio al Señor alto, sublime, su falda llenaba el templo. Y dice, versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Increíble, ¿verdad? Esta creación de Dios. Versículo 3. El uno al otro daba voces diciendo, ¿qué es lo que decían ellos? Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y sabe qué? Todavía están los serafines ahorita en el cielo, en ese mismo lugar, diciendo, santo, santo, santo. Es su trabajo de ellos. Y lo harán. ¿Y sabe qué? Lo dicen con gozo. Versículo 5 dice, ¿qué es lo que pasó? Entonces dije, miren lo que Isaías dice de él mismo. ¡Ay de mí! En otras palabras, como dice mi suegro, ¡oh, man! ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios. Miren lo que dijo Isaías. Y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Me recuerdo lo que el apóstol Juan vio cuando fue llevado al cielo en el libro de Apocalipsis. Casi lo mismo. Estando delante de la gloria de Dios, se arrodilló y pudo reconocer. Solamente quiero que note algo aquí, y no vamos a tocar este punto, pero Isaías escuchó a los serafines decir, ¿cuántas veces? Santo, santo, santo. El impulso principal aquí era de una triple repetición de la santidad de Dios. Que podía clasificar la separación y independencia de Dios, de su creación caída, y a través de ello también podemos ver nosotros la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no voy a entrar en eso porque ahorita es increíble lo que está pasando en las redes de los que no creen en esto. Es triste. Sin embargo, Isaías dice, vamos de regreso. Versículo 5. Hay de mí, si tiene un lapicero, yo le diría que usted lo marque en su Biblia. Y recuerde esto. Y si no, vaya de regreso a su casa después del servicio y lea todo el capítulo 6. Hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. En palabras simples, él dijo, ahora sí voy a morir. Cuando estaba delante de la presencia de Dios, dije, no, ahora sí voy a morir, dijo él. ¿Por qué? Porque yo que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del Universo, al Dios Todopoderoso. En otras palabras, él decía, man, yo no puedo estar delante de la presencia de Dios. Isaías reconocía que en el estado que se encontraba delante de un Dios Santo y Todopoderoso. Y él, en su condición como humano, era imposible darle la gloria a Dios. Era imposible. En su condición. Él dice, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Usted sabía que si los labios son inmundos, también será el corazón? ¿Cuánto sabía en eso? Y Isaías sabía que en ese momento, él merecía el juicio de Dios. Por su condición. En ese momento. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, merecíamos el juicio de Dios. ¿Sabe cuál era el juicio de Dios? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y sabe cuál era nuestro juicio de nosotros? Estar colgados en una cruz. Por nuestros pecados. Pero alguien tomó nuestro lugar. ¿Quién tomó nuestro lugar? Jesús. Y en vez de que tú tomes ese lugar, Jesús toma ese lugar. Y en vez de que nosotros paguemos por nuestro pecado, Él paga nuestro pecado en la cruz. Y me gusta como dice un cantante, por un momento, Dios estaba solo en toda la eternidad. Cuando Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que pasó? Una vez en toda la eternidad, Dios estaba solo. ¿Sabe por qué? Para demostrarnos el pago que nosotros teníamos que hacer. Él lo hizo por nosotros. Ahora, ¿cuántos hoy viven sus vidas de esta manera? ¿Cuántos hoy, muchos los conocemos tal vez, lamentablemente proclaman ser cristianos o seguidores de Cristo hoy, pero viven de una manera totalmente diferente, es lamentable. Pero en vez de tomar la posición de Isaías, en reconocer su condición, viven vidas de cristianos religiosos. Yo me hice la pregunta, Señor, ¿será que tal vez yo caigo en esa categoría de cristiano religioso? Es algo que deberíamos de preguntarnos cada uno de nosotros. Cuando salga de este lugar, pregúntese, ¿será que yo soy un cristiano religioso? Por eso repito una vez más lo que dijo Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañe su corazón, la religión de tal es vana. Esa es la escritura clave del mensaje. Lo mismo le pasó a Isaías en el Antiguo Testamento, lo mismo le pasó a Pedro en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Lucas 5.8. Rápido, rápido, vaya conmigo, rápido. Los que tienen teléfono ya llegaron. Lucas 5.8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo que, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué es lo que significaba la reacción de Isaías, igual como la reacción de Pedro? Que ambos reconocían su condición delante de Dios. Estos hombres habían visto la gloria de Dios y por eso reaccionaron de esta manera. Estos hombres sabían que no podían darle la gloria a Dios en su condición como humanos. Pero por eso hemos sido llamados cada uno de nosotros para darle la gloria a Dios. Porque, ¿sabe qué? Después que Pedro en esta ocasión dijo, aparte de mí porque soy hombre pecador, un día después, tiempo después, Pedro le escribe una epístola general a la iglesia y Pedro le dice a la iglesia en su totalidad, vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo el querido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, Pedro, puedo reconocer, ahora sí puedo darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque reconocí mi condición y se lo entregué a Dios a través de Jesús. Pero en la visión de Isaías, regresando a Isaías, él se dio cuenta de su pecado y esto lo quiebró para que entonces se rindiera a Dios. De esta misma manera, Dios lo preparó para su purificación y ¿sabe lo que hizo? Entonces le dio su comisión. Lo prepara y le da su comisión. Primero hace que reconozca su condición, él reconoce la condición, después Dios lo perdona, Dios lo santifica, lo aparta y después le da la comisión que vaya y sea la profeta de él. Hermoso es esto. Ahora tú y yo como individuos, nunca vamos a poder crecer espiritualmente sin reconocer que necesitamos a Dios. Vueltea a su vecino, dígale, tú necesitas de Dios. Dígale, dígale a tu vecino, que está al lado, enfrente y detrás de ti, dígale, tú necesitas a Dios. Pero dígaselo con amor. La iglesia nunca va a poder crecer espiritualmente en obediencia a la palabra si no reconocemos la necesidad de Dios en nuestras vidas. Ahora, yo quiero que note esto, que cuando hablo del individual, no he enfatizado yo en un crecimiento físico, material y financiero. Lo voy a decir otra vez. Hablando del crecimiento individual, no he hablado yo del crecimiento físico, material y financiero. ¿Por qué? Porque esos asuntos son apartes de lo que la Biblia enseña. Y la Biblia no se nos dio para ver cómo podemos hacernos ricos en dinero y finanzas. No se nos dio la Biblia para eso. Cualquier pastor, líder o persona que te diga que la vida cristiana se mide por la cantidad de bendiciones financieras en tu vida o posesiones materiales, está mal y está predicando un evangelio falso. Está bien claro esto, muy claro. En todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana, la siguiente escritura debería ser nuestro patrón para nosotros. Y sabe que yo quisiera tenerlo en mi casa también, esta escritura. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas o serán añadidas. El hermano Samuel Míos Pérez, un pastor en España, dijo que en una ocasión, dijo, si tú quieres hablar con algo o enfrentar una situación o enfrentar un conflicto, o si tú eres pastor y tienes que legar con algo, lidiar con algo, siempre ve con la palabra de Dios primero. Y dice él que él estaba en el colegio, en la universidad, en un tiempo, y había fallado él dos servicios de estudio bíblico. Era joven. Porque tenía exámenes, tenía que hacer los exámenes, tenía que pasar, si no, no iba a pasar a la universidad. Y en ese entonces, bajo la administración de Franco, el comunista en España, si él no calificaba en sus clases, bien perdía la beca. Y dice que el próximo día, después de faltar dos servicios, va caminando a la clase y ahí está el viejito pastor por la puerta, esperando. Y le dice, hola Samuel, ¿cómo estás? Ay, pastor, ¿cómo estás, pastor? Dice, ¿no te he visto en los servicios, Samuel? Ay, pastor, es que mira los exámenes y esto y lo otro. Dice, sacó un nuevo testamento, uno pequeño, dice así, y me lo dio. Y dice, léeme la escritura, Samuel. Y lo leyó. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, oh, serán añadidas. Dios te bendiga, Samuel. Y se fue. Dice, eso me cayó como un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque me habló con la palabra. Bien claro. Para que usted y yo podamos darle la gloria a Dios, tiene que ser a través de una vida que cada uno de nosotros podamos reconocer que Dios viene en primer lugar. Que una relación correcta con Dios debería ser nuestra prioridad más alta en nuestra vida. Debería ser nuestra prioridad. La condición espiritual de cada cristiano que ha profesado estar en este camino por muchos años, deberían ser ya cristianos maduros espiritualmente. Y el Pedro dijo, aún dice, deberían ser maestros. Dice, pero vosotros, ¿qué ha pasado con ustedes? Miren lo que dice. El cristianismo religioso que vemos hoy, en el 2021, que nos rodea a nosotros, no puede darle la gloria a Dios. Le voy a decir eso otra vez. El cristianismo religioso que nos rodea hoy, jamás le podrá dar la gloria a Dios. No puede. ¿Por qué? Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque está establecida sobre pensamientos humanistas de los hombres. Pensamientos y reglas, tradiciones hechas por hombres que están desviando a muchos hoy en día. Una vez más voy a enfatizar el versículo clave del sermón. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura no tiene nada que ver con ceremonias, templos, servicios especiales, días especiales. La religión pura es practicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios a través de nuestra conversación, nuestro servicio y separación de este mundo y todo lo que hay en ella. Eso es la religión pura. Santiago dice, y no refrena su lengua. Es la lengua el cual revela el corazón del hombre. ¿Sabía eso? Si el corazón está bien, entonces la conversación estará bien. No estoy hablando de chismes y de otras cosas. Como le dije a un hermano ayer que nos visitaba, estos no son sermones de sopa. ¿Qué es un sermón de sopa? Dos horas de predicación con 50 temas, sin abrir la Biblia. No, ya no estamos para eso. No estamos para perder el tiempo. Ninguno de nosotros. Más bien, estoy hablando de darle la gloria a Dios, aún en nuestras conversaciones, el cual denota lo que hay en nuestro corazón. Un corazón apartado para Dios es uno que confiesa en sus labios la gloria de Dios en toda ocasión. Después de su experiencia en medio de la gloria de Dios, Isaías estaba listo para continuar con la comisión que se le había entregado de anunciar la palabra de Dios. Y dicen por ahí que Jeremías en una ocasión, siendo también profeta y amado de Dios, le dijo a Dios, ya no voy a hablar por ti. Y dice un hermano, me imagino que Dios volteó a ver a Jeremías y le dice, y dijo, ¿y qué le pasa a este tío? ¿Cómo no va a hacer lo que yo le estoy diciendo que haga? Si él no habla, las piedras hablarán. Tenemos que tener una experiencia verdadera con Dios. Yo quiero que esto resuene en su corazón verdaderamente, que usted lleve esto con usted. Yo sé que estamos cansados, pero tenemos que tener una experiencia con Dios para reconocer que necesitamos hacer en nuestras vidas. Cuando digo experiencia, no estoy diciendo de un desorden. No, 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 no. Como muchos hoy dicen, Dios me reveló esto y el otro. O como Constantino cuando iba a la batalla, el emperador romano iba a la batalla y de repente dice, y viene el cielo, una nube y una cruz. Y ahí me dijo Dios, cambia los escudos y pon una cruz ahí que yo pelearé contigo. Esos son cuentos. No estamos hablando de una experiencia así. Estamos hablando de una experiencia con Dios en reconocer que yo soy nada delante de Él. Que no le puedo dar la gloria a Dios a través de mi vida si no me he entregado completamente a Dios a través de su palabra. Jamás le vas a poder dar la gloria a Dios en tu vida si no te has entregado completamente a Él o experimentado algo con Dios. Y en conclusión, es por eso que no venimos nosotros a los servicios para perder el tiempo. Usted debería de llegar a la iglesia con su Biblia en su mano. ¿Cuántos sabían eso? Con una libreta para tomar notas. Muy importante. Listo para escuchar la palabra de Dios. Y regresar a casa y llenarse de la palabra durante toda la semana. Muy importante. Y haz tiempo de parar de jugar a la religión. ¿Ya? Tenemos que tener una experiencia verdadera con Dios. No pierda su tiempo en cosas que no le dan la gloria a Dios. El tiempo es corto. Póngase de pie conmigo en esta hermosa, hermosa tarde. Amén. Amén.